Desde el primer día dije que este municipio va a ser un municipio de puertas abiertas y lo fue. Creo que no sé si hubo alguien que no pasó por mi despacho. Atendí a todo el mundo. Traté de darle las soluciones. Algunos lo logramos, otros no. Tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, honestamente, poniéndole la cara a la gente todo el tiempo. Y por eso soy un agradecido porque también vino la retribución de parte de ustedes con los votos y con los cuales un proyecto de gobierno se postuló durante 20 años. Va a seguir este proyecto con cambios, por supuesto. Hay situaciones que van cambiando a través de todo este tiempo, que van variando a través de todo este tiempo. El medio ambiente lo requiere, el tema de que Huynca está creciendo permanentemente, empresas se están asentando en Huynca Renancó y requieren también de que sean atendidas desde el Estado y muchas otras cosas que, por supuesto, Lucía le va a dar su impronta y su manejo. Quiero agradecerles a todo el Gabinete Municipal desde aquel 2003 en adelante. A todos. A los que están, a los que se fueron, absolutamente a todos. A todos los concejales que también me acompañaron durante estos 20 años porque la verdad que siempre hemos trabajado, cada uno poniendo su grano de arena para nuestra localidad. Muchas gracias. Y bueno, y ahora, la verdad que esta mañana no pudimos usar las banderas. La verdad que este año no pude hacer el 25 de mayo y lo he hecho siempre. No pude hacerlo por la lluvia. Se ve que la bendición de Dios no quería que no quisiéramos el 25 de mayo. No pude usar las banderas esta mañana porque llovía también. Pero bueno, queríamos agasajar a dos mujeres que después ya están sus familias acá, no están con nosotros, que fueron mis profesoras en el secundario, Mirta Díaz y María Teresa Luna, que me acompañaron todo el tiempo desde el primer momento que me postulé. Y realmente, realmente, me llegaron, le vamos a poner el nombre, le pule el nombre a los dos CPM que se encuentran en el Barrio Norte porque realmente se lo merecen. Y realmente fueron dos personas que dejaron un impronto importante en mí. Así que muchísimas gracias.